Buen día, ¿cómo andan? Bueno, acá andamos, mirándole un poco de secante ya la moa esta, que con el tema de la lluvia se pasó un poquito y en algunas partes ya se revolcó. Y venimos acá, medio chapaleando entre el barrio y renegando un poco porque está bastante blando y se va a romper un poco el lote, pero bueno, la lluvia acá nos vino en contra, pero se revolcó un poco, se revolcó un poco la moa esta, pero bueno, está rescatable igual. El tema es que no se haya manchado mucho, hay que ver qué es lo que estuvo de mancha con respecto a la lluvia, pero bueno, está dentro de lo normal. Igual era un cachito chiquito, eran 7 hectáreas nomás, zomba, y bueno, lo teníamos que haber secado ya casi una semana antes, pero nos agarró todo este temporal de casi 10 días que tuvimos de lluvia, en total en la semana, esos 10 días, lluvieron 150 milímetros, que viene bien para todo, porque estaba muy seco todo, se complica un poquito estas cosas, pero el promedio siempre es bueno. Los años de lluvia, renegaremos un poco con la cosecha y eso, pero bueno, tenés buena humedad en el suelo, que es lo principal. En la seca lo único bueno que hay es que no te encajas nomás, pero el resto siempre es problema. Y bueno, acá vengo con, ahora sí ya instalado el, con el piloto en el, con el fumigador, y bueno, bueno, midiendo la, la diferencia que tenía con el banderillero anterior, y nos permite andar con menos alapamiento, y eso, eso es bueno, porque no tenemos tanta sobredosis en los cruces, ni ahorro de producto, así que por ese lado funciona bárbaro, y por el otro lado que venís descansado, acá no, al no tener marca, acá, porque no hay surto para guiarse, nada, se hace complicado cuando uno anda con el banderillero, y bueno, acá va, va solo, la verdad que es muy práctico. Y, ¿cómo es? Y bueno, venimos, tenemos que ajustar algunos, tiene algún desplazamiento que lo tengo que ajustar ahí, que ya llamé ahí al servicio técnico y me dijeron cómo es, pero, por lo pronto le, le corrí la antena a 10 centímetros, lo solucioné a lo casero, pero, bueno, ahí llamé a Ascensor y me dijeron, bueno, que lo ajustara de, de la parte ahí que tiene para, para regular la, la deriva, así que, ahora cuando termine, después lo, lo probaré, pero bueno, no, no tuvimos tiempo de probar mucho, nos agarró toda esta, esta lluvia, y, quedaron los tratorios en el galpón, sin, sin hacer mucho. Así que, bueno, vamos a ir, terminando de, de secar esta moa, y, esperemos que tengamos, por lo menos, una semana, de tiempo bueno para, para poder, en una semana poder cosecharlo. espero que, que es así, que está bastante seca la panoja, tiene algo de hoja, y, las que estaban un poco más adelantadas, que son por ahí los ruedos, que está buena, o sea, se está desgranando un poco, pero, pero bueno, en el promedio va, va a quedar, creo que, positivo. Así que, bueno, seguimos con el, con la aplicación de este secante. Estamos, ahí está terminando de armar allá la, la, la sembradora, la, la grometal, que la hemos dejado media parada ahí, pero, bueno, debido a tantas lluvias, se nos va a complicar, así que, tenemos que, en una semana, sacar todo lo, lo que tenemos para hacer en, en dos con la, con la otra máquina, así que, tenemos que meter de parte, porque ya, las hojas, están volteando la hoja, así que, las hojas en diez días, van a estar. Así que, quiero sacarme, de encima, la, toda la siembra de los tambos, para, para antes que arranque las hojas, así que, si nos da diez días, el clima de tregua, creo que vamos, a llegar. Ahí, así que, así que, así va a ser la, la historia. Estamos haciendo los huellones, látimos, porque el otro le habíamos disqueado, pero bueno, ahora hay que, retocar las, las huellas, ahora cuando, se termine, la, la cosecha del, de la moa, y haya, un poco de piso, sacarle, pasar una huella, un disco, digo, a la huella del fumigador, para poder, para dejarlo acomodado. No le puse el, el giro automático, con mi huellón de chico, y, tenía miedo de, de errarle por ahí, en la programación, y no quería, andar pisoteando la, la moa, que ya demasiado, con daño, hago ya con el tractor, para poder, ponerme a ensayar, así que lo voy a dejar, cuando, ahora, para tomarle bien la mano, con la, con la sembradora, o después, cuando andamos haciendo, barbechos con esto, que, no, no hay problema, pero acaso, que los cultivos, no quería, andar toqueteando demasiado, para no, para no hacer daño, así que bueno, ahí la seguimos, tenemos buen día por hoy, esperemos que, que nos acompañe, una semanita, la seguimos, ahí vamos con el disco, ya se fue, Héctor, con la, con el trator, la sembradora, y, y yo me vengo con la, con la camioneta, me llevo el, el disco y el rolo, así, le, le ahorro un viaje, con, con el trator, la, me voy despacito, con esto, que, es bastante liviano, así que no, no le hace mucho, mucha fuerza, la camioneta, pero es que con cuidado, los caminos están angostos, donde viene alguno, se complica, pero, pero va, no estábamos tan lejos, así que, más fácil acá, así que vamos con la tollo, y el disco, y el rolo, falta que lo clavemos, trabajemos un poco, con la camioneta, no más, pobre camioneta, siempre se liga, la, la, la llevada, pero bueno, esto es un, la camioneta, es un trator rápido, que uno tiene en el campo, que lo usa para todo, la verdad que, son muy útiles, y eso que está, esto no es 4x4, es tración simple, y se complica un poco con todo, para mover las tolvas, y eso, pero, pero si fuera 4x4, sería, más cómodo todo el día, ahí vamos entonces, a ver si, nos deja trabajar un poco los pisos, que lo fuimos a recorrer, y están bastante, con bastante charco, todavía fuimos ayer, así que, vamos a preparar todo, y vamos a dejarlo, capaz que, un par de días más, y sigue tiempo sol, ya, ya se va a orear, pero por ahí, algún lote se puede hacer, vamos a ir adelantando, porque se nos va a atrasar todo, mañana, calculo que arrancaré, también en el otro tambo, con la otra máquina, tengo que sembrar una pastura ahí, así que, ya, ya vamos a andar arrancando por ahí, ahí la seguimos, vemos como sigue la tarde, llegó el correo, a ver que trajo, vamos a ver si, me vinieron las, creo que son las, las luces del, las ópticas de la, de la camioneta, que, está muy jodida, ya no se veía, se han alumbrado, ahora si voy a ver, ahora si voy a ver, las ópticas de la camioneta, 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 Ojos nuevos, ahora si, ya tenemos, por lo menos voy a ver en que pozo me caigo, ahi vamos, vamos a ver si empezamos con una alfalfa que hay que sembrar y vamos a regular todo, igual el recorrido del lote da medio justón pero mañana sigue el día así como está hoy y entre que mañana regulamos y todo se va a oriar, así que vamos a dejar todo listo para ni bien te ver el piso en condiciones y se pueda sembrar y no perder tiempo, vamos adelantando lo que se pueda, ya Héctor empezó a disquear allá en el otro tambo que hay que sembrar una avena ahí y se llevó la otra sembradora así que me voy a hacer la alfalfa y otras pasturas más que hay que hacer en este tambo acá y después ya nos pasamos al otro que era que llovió un poco más y estaba un poquito más complicado con los pisos, vamos a tratar de sacar todo lo que se pueda en este fin de semana y la semana que viene, la moda ya le pasé el secante así que ya esa yo creo que cuatro días, cinco tiene que estar, así que bueno ya creo que viene Francisco con la máquina para ir probándola, si anda así ya son poquitas tareas, son siete tareas así que a ver si la puede levantar y ya después podemos tener que cambiar el conca o las barras porque dejamos todo armado como para trigo porque la moda va con eso, así que tenemos que levantar eso y cambiar toda la máquina rápida. Lleva tiempo pero bueno en un día se hace, por eso el apuro es sacarlo en la semana esta si se puede para ya dejar preparada la cosechadora para las hojas porque ya la otra va a ver que anda probando con el lote. Los lotes nuestros todavía están un poquito más verdes porque se sembran un poco más tarde pero los que prestamos servicio de cliente así ya que hemos sembrado primero, son las hojas que están o van a estar ya en dos días. Ahí sí que bueno vamos, vamos yendo para allá para el tambos y organizamos la sembradora esta y ahí si podemos largar mañana a la tarde con la alfalfa. Ahí la vemos. Bueno, todas las ruedas infladas. Bueno y este era el nosorbo que habíamos sembrado en la primavera y ahora ya lo estamos disqueando para hacer avena. Son lotes que no se pueden fumigar acá por el tema de las restricciones así que acá esto ya hace dos años que estamos haciendo un año y medio con con labranza con disco. La otra vez lo hicimos con el otro con la rastra ligera pero ahora andamos con el desencontrado porque estaban con un poquito más de pasto y trabajamos un poco mejor este así que estamos metiéndole con el desencontrado. Una sola pasada nomás para hacerlo económico porque si no hace el presupuesto de la siembra comparado con haciéndolo con fumigada se va bastante más caro así que una sola pasada y ya lo sembramos arriba. Estaban bastante limpios los lotes así que quedan bien y abarte la avena para pastoreo es curtida para nacer y eso así que no tiene mucho problema. y aparte ya viene el invierno muchas de las malezas cuando empiece a helarse se van a secar así que es barata la siembra acá con el disco y una sola pasada. así que bueno anda Héctor terminando de disquear acá calculo que mañana ya arrancaremos con la siembra acá y yo ando a ver si puedo arrancar allá la alfalfa. así que bueno la seguimos ya con la otra maquina a ver como vamos. bueno ahí regule un cuerpo para ver la profundidad y ahí estamos alfalfa viene arriba. no se puede enterrar mucho porque ahí está ahora ve. viene arriba. hay buena humedad y dan lluvia de vuelta para la semana que viene. así que bueno regulé y probé con ese cuerpo y me hizo cansar. son 29 para regular ya los dejé todos en la misma profundidad siempre pruebo con uno voy mirando a donde me gusta la profundidad y ya después corro todo de un viaje. pero bueno ahora hay que volver a probar de vuelta y revisar que todos los cuerpos hayan bajado igual. pero esta es a roscata la verdad que combina bastante bien. y bueno ya regule los kilos fertilizantes y todo así que bueno vamos a ver si podemos. está medio húmedo pero vamos a ver si lo podemos sembrar. así vamos adelantando que este lote está seco. los otros están medio con agua todavía pero vamos a ir adelantando un poco. bueno vamos a probar cómo anda. bueno alcanzamos ya a poner a punto todo. ahí como de la sembradora. la primera pastura que hacemos con esta máquina y hay que regularla. la alfalfa y como no tengo alfalfero en esta máquina hay que mezclarla y como es. y regular pero nada sin repello. regulamos a profundidad. se regule eso. los kilos fertilizantes y luego me puse a poner a punto el piloto. así que me dio unas cuantas vueltas con el marcador. para poder ajustar el desplazamiento porque no siempre es exacto. entonces no lo tengo armado, no lo programé para doblar. así que lo tengo solamente lineal. y entonces hay que ajustar el desplazamiento de la... el banderillero tiene un desplazamiento hacia un costado. entonces de una parte se ajusta. para poder lograr centrarlo. una vez que lo centré con el marcador ya... me fijé que diera bien la diferencia entre surcos de... de pasada y pasada. y bueno así que ahí ya... ahí quedó ya en marcha. la verdad que está... es fácil de programar. está linda después de... por ahí ya la semana que viene que andemos con un poquito más de siembra... y le tome un poco más la mano también. recién ahora les estoy encontrando. eh... pero es fácil de regular. inclusive el desplazamiento se ajusta andando. así le vas corriendo de a un centímetro el tratado para un lado o para el otro. hasta que te queda. siempre y cuando haya ingresado bien la... el ancho de la máquina. en este caso tiene 580 entre línea la máquina. así que... quedó justo con el ingreso. si a veces por ahí no coincide, puedes cambiar un cachito el ancho hasta que te queda. pero bueno acá coincidió justito con... con 580 te queda... ir y vuelta. le tuve justo un desplazamiento de... de 20 centímetros que tenía. y... ahí quedó... quedó centrado. igual hay que controlarlo cada tanto. le bajo el marcador y me fijo que no se... que no tenga... que no se vaya corriendo. eh... si no hay otra forma para ajustarlo. pero bueno por ahora ahí está... mantiene la... la distancia el... el último surco... con respecto a la... a la pasada anterior. así que bueno ahí va con el... con el piloto va lindo. entretenido. sobra tiempo ahora. pero bueno hasta ajustarlo que tomas de la mano... yo no lo conozco. la mayoría ya los... los usa, los tiene y... ya le tiene la mano. pero bueno para nosotros nuevos y... vamos de a poquito... tomándole la... la vuelta. y... todas las cosas. pero bueno. eh... en un rato... me habré hecho... cinco o seis pasadas. quedó más o menos... enorme. pero todo el piloto son de 10 hectáreas. así que cinco o seis pasadas. cuando querés guardar llegaste a la mitad. no... y cargué la semilla justa para ver... si... después los kilos de... que... que mides... exacto. así que... voy a ver que... que vaya... ahora cuando llego a la mitad ya me voy fijando como... como queda. bueno. la seguimos en un rato. de la mitad. y. 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 Música Estamos terminando, estamos con la cabecera ya En varios videos que ando sembrando Muchos me han preguntado por qué le desconecto la doble tracción para doblar Tanto a este como al otro trago, siempre lo he cortado Los corto siempre por el tema del esfuerzo que hace el diferencial delantero Cuando cambia la velocidad de la rueda de adelante con respecto a la rueda de atrás Cuando va doblando, no es lo mismo derecho que ir doblando Si bien de fábrica no dicen que haya que cortarlo Pero de ahora los tratorios nuevos se cortan automática Así que algo de esfuerzo debe tener Es notable la fuerza que hace todos los mandos del diferencial delantero Los mandos finales cuando uno cierra la dirección con la doble tracción trabada Acá vamos a mirar a ver si se alcanza a ver Ahí doble con la doble tracción conectada Ahora la debe desconectar, miren la rueda Miren que se movió ese cachito Bueno, según el esfuerzo que venga haciendo el ajusto de embragado Pero cuando está traccionando Pega un golpe fuerte Quiere decir que viene haciendo fuerza toda la transmisión Por eso la desconecto Según el desgaste de las gomas Va variando el radio de las cubiertas Entonces va cambiando la relación de un diferencial a otro Así que por ese motivo siempre lo corto Tal vez no le haga nada Pero nunca se me rompió haciéndolo eso Así que por eso lo hago Bueno, ese era el comentario Bueno, se terminó nomás Y ya se nos va terminando el día también Vamos a dejar semilla cargada y fertilizante para mañana Y me voy a buscarlo a Héctor allá Al otro tambor que estaba terminando ya con el disco Y hace cálculo que mañana ya arrancará con la vena Con la siembra Bueno, espero que les haya gustado Nos vamos retirando por esta semana Semana que viene seguiremos Si Dios quiere y el tiempo nos acompaña con alguna siembra Pero dan ahí algunos chaparrones de vuelta Así que esperemos que nos deje Bueno gente Como siempre No se olviden de suscribirse Que vamos ya sumando un montón Y de mandarle like Y de dejar su comentario como siempre Que se hace linda la charla Así que bueno Nos vemos la semana que viene Y les cuento como vamos Cuídense, nos estamos viendo Hasta luego